De corazón yo te canto con mi garganta quebrada Ando pechando pa' adentro mientras me tira la voz De mis entrañas renace aquel sentimiento desgarra De a poco a poco herencia nuestro paisaje antigual Sale del alma tu esencia la madrugada encendida El viento deja un suspiro arriba la copla y volar Vine cantando pa'l mundo por un destino sin tiempo De la cosecha a la ofrenda la huella me arranca el picor En la montaña el aroma que a tu recuerdo me lleva Tanta vida de escondida ya en tu memoria ancestral Como si hablara tu monte bajo la tierra en secreto Palumareda estelares canto de pájaro en flor Verde, marrón, colorado, luz de horizonte lejano Nube de gotas que esparse en brote, raíz, manantial Vine cantando pa'l mundo por un destino sin tiempo De la cosecha a la ofrenda la huella me arranca el picor 雪 cantando pa'l mundo por el áANS